La cremación La cremación La cremación Es sencillo, se llega a la cremación y bueno, el familiar retira su urna, que es muy doloroso, no es lo mismo llevar un cascón añoso que el que recién muere, porque uno va con un cuerpo y vuelve con cenizas, ese es un momento muy feo para la gente de vivir. ¿Así en tierra como estamos nosotros o no? Porque ¿qué va a clausurar? ¿Una sepultura? ¿Entendés? ¿Qué va a clausurar una sepultura? Vos estás loco, no podés pagar nunca, si hay gente que se muere, no tiene un mango, ¿y dónde la enterrá? Tiene que haber un cementerio que sea así, público, ¿entendés? El sacerdote no tiene vinculación directa con los muertos, sino es simplemente porque acompaña a los fieles al cementerio o da un responso. Y todo eso no se percibe ningún dinero, por eso no es absolutamente gratuito. Ustedes se han comunicado con Parque de la Gloria, el horario es de lunes a viernes de 10 a 18 y sábado de 10 a 12. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamar al teléfono 28-22-22. Repito, 28-22-22. La flor, por ejemplo, significa un sacrificio ritual, se suprime algo bello de la vida para que acompañe a esa, llamémosle, aridez de la muerte. Pero fundamentalmente la industria la ha hecho la sociedad. No, 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 nosotros esto lo tenemos para vivir, sí, por supuesto. Pero en una industria no. Lo que rodea la muerte, sí, ojo, que es la venta de cajones de muertos, velatorios, todas esas cosas, sí. Las flores también, las flores también, pero nosotros no agarramos tanto trabajo en palmas y coronas como para hacer una industria, viste, de esto. Es para poder vivir nada más que lo tenemos. Es para poder vivir nada más que lo tenemos. Es para poder vivir nada más que lo tenemos. Es para poder vivir nada más que lo tenemos. ¡Gracias!